Hola, yo soy Aymus, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están chicos? El video de hoy lo quería grabar ya desde hace varios días Desde el 25 que me enteré de la noticia de que 21 se separa Bueno, se separó Ya no existe, ya no hay más grupo 21 Y me da mucho coraje Porque, bueno, igual no soy muy fan del K-Pop Apenas estoy empezando a escuchar el K-Pop Y me estaba volviendo fan de las 21 Y ya me estaba aprendiendo sus coreografías, sus canciones y todo Y me llegan con la noticia de que se separa O sea, fue como una bomba Y es que, bueno, me puse a analizar y dije Bueno, ¿qué es lo que voy a decir en este video? Para los que no sepan el motivo, el por qué se separa 21 Les voy a explicar brevemente Se supone que el pasado 25 GY Entertainment, que es la compañía de 21 Dio un comunicado de prensa donde notificaba la separación de 21 Bueno Y aparte no fue como que solo la separación Sino también anunciaron que un integrante de una banda También se iba a separar de esa banda Como que GY en este tema Quiso depurar ciertas artistas Para los que no sepan quién es 21 21 es un grupo de K-Pop Eh, sí, yo creo que el más importante junto con Big Bang Que son como los top, 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 top de K-Pop Se formó en el 2009 Nueve Nueve Ya tenía siete años Siete años de carrera musical, pueden creerlo Este grupo de K-Pop está conformado por cuatro chicas Que es Ciel, Boom Park, Dara y Minzy Este grupo de K-Pop tuvo fama a nivel mundial Y más por, eh, su video musical I am the best Donde como que fue icónico Tanto en el ámbito musical Tanto en el ámbito musical Como en el fashionista En el mundo de la moda Minzy ya había anunciado su separación hace tiempo Entonces era como que es muy obvio que, pues, iba algo mal ahí Pero es que no me cuadra No sé por qué tuvo la necesidad de El CEO de G.Y. Entertainment Eh, o sea que se separaran En teoría, en el comunicado de prensa Dijeron que, eh, tuvieron una larga discusión Y que llegaron a un acuerdo de que se iban a separar G.Y. Entertainment solo, eh, firmó contrato con Ciel Y Dara Y a pobre de Boom Park No firmó contrato Ya dicho Quien es TENIGUAN El motivo de su separación De que G.Y. tiene un comunicado de prensa Mi indignación Estoy indignado Completamente indignado Devastado Porque, o sea TENIGUAN es un grupo Histórico Icónico O sea, no pudo haber Igual, si me hiciste querer ir Pues hubiera ido Se hubiera ido y solamente hubiera quedado Boom, Dara, ICL O sea Ellas tres la hacían perfecta A mí sí solo estaba de acuerdo Aparte de que Desde un principio me caía mal O sea Esa no tenía nada que ver En el grupo Estoy indignado Porque uno que va empezando A gustar del K-Pop Bueno Googlea Busca Y Las principales Bandas de K-Pop Que salen es 21 Girl Generation Y Big Bang Entonces como que forma parte De la historia del K-Pop Y que de la nada Lleguen Y que te digan Oh, yo no existé 21 O sea, no Es que estoy indignado Eran Y es que aparte Eran como que muy especiales No eran la típica Banda de niñas Bonitas De muchas chicas Eran como que Las que Hacían cosas diferentes Las rebeldonas Y así Mi otra Indignación Es Ok, sí Eh G-Y decidió firmar Contrato con C-E-E Eh Igual con Dara Pero por qué no firmaron Contrato con Boom Igual Igual digo Ok Era como que la Vocalista R-N-B Del grupo Y No cantaban mal O sea Ah La escucho y digo Wow Está Canta chido Está padre Pero por qué no decidieron Firmar contrato con ella Será por su apariencia Es que igual Estuve buscando Varias fotos Y la verdad Sí como que Tuvo una Transformación Muy drástica Esta Boom De antes Y después Y no sé si Ese habrá sido Un factor O por qué Realmente tenía Problemas Eh Personales Eh Psicológicos Eh Pero no sé Eso es Tanta mi limitación ¿Qué va a pasar con Boom? Ok Si él sabemos que Quiere como que Internacionalizarse Ser un artista A nivel mundial Y Pues ahorita está en Quiso Eh Ganar el mercado americano Eh Y pues sacó Lifted Y Hello Pitches Si él es como que Un artista O sea Es como La más perra de todas Tiene estilo Baila Canta Es un artista Completo O sea Si él sí puede O sea Ella solita Sí puede Dicen que Con Dara Trata de desarrollar Su carrera En televisión En Corea Veremos Qué pasa con ella Estuve viendo Un video Ayer vi un video De Donde pasan A Dara Llorando En un programa Televisión Después de haber Dado la noticia De De que Tueni Van Se Separa Pero O sea Yo estoy mal Me siento mal Por Bon Porque No sabemos Si Vaya a firmar Con otra Compañía O qué Vaya a pasar Con su vida Si Realmente La sacaron Por su apariencia Porque igual La pobrecita Ya casi Casi En los últimos videos Bailaba Como que Tiesa O no sé Ya sé Que Probablemente Me odien Pero O sea Estimo mucho A Bon Pero Igual se pasó Como diría Esta Gisela Y Como dirían La de Double Trouble En Corea Pasaron De cuchillazos Quirófano ¿Qué va a pasar Ahora que No está 21 Como que En cierta manera GY Entertainment Quiso sustituir La ausencia De 21 Por un nuevo grupo Este nuevo grupo Fue presentado A mediados De este año Y se llama Blackpink Igual Hubo mucho Debate Mucha Noticia Tanto Positiva Como negativa De que Decían Que Este grupo De chicas Blackpink Era Como la copia Barata De 21 Mi normal Está diciendo Que es la verdad Yo opino Lo contrario O sea 21 Seguirá Siendo 21 Y no habrá Ni un grupo Que se le parezca A 21 Ok Este grupo Blackpink Es igual Conformado Por 4 chicas Pero no Personas También me encanta No creo Que Blackpink Se quiera Parecer A 21 En la presentación El CEO De G1 Entertainment Dijo Hizo un comentario Así de Bueno Hace 10 9 años 7 No pero es que Antes presentó Un grupo Ah no sé Hace 9 o 10 años Presentó Un tal grupo Hace 7 años Presenté A 21 Y hoy Les presento A Blackpink O sea Es como diciendo No comparen 21 Con Con Blackpink Por cierto Les recomiendo Que escuchen A Blackpink Me volví fan De Blackpink No creo Que Que Se parezcan Pues Y eso es todo Ah me despido Pues nada Este fue el video De hoy Espero Les haya gustado Mis opiniones O no Y Nos vemos Al próximo video Si quieren Ver Más videos Random Por favor Suscríbanse A mi canal Nos vemos A la próxima Chau Chau